Amigos, grandes noticias para Dragon Ball Kakarot, faltan 24 horas o mucho menos, puede ser en unas cuantas horas, es hoy, es hoy como dice el meme, antes de comenzar comenta es hoy y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot, espera Majin Buu, no se te olvide suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los videos del mundo de los videojuegos de Dragon Ball, ok? No se te vaya a olvidar, suscríbete, y lo más importante de todo esto es que, esto es puro, como se dice, es un rumor, pero vaya rumor, vaya rumor, y un hecho también, hay un hecho de todo esto, el hecho es que ya está lista, literalmente ya, ya está lista la actualización, ya está lista la actualización que va a liberar el nuevo DLC, ya está, ok? Ya está, ya está lista, eso es un hecho, ¿por qué un hecho? Bueno, porque hay una página donde se ven las actualizaciones, y ahí está, ya está, ok? Ya está, bien, ya está lista, y ahora ¿qué es esto? ¿qué es lo que les vengo a decir? Bueno, pues resulta que en la madrugada del día de mañana, o sea, a menos de, no sé, 8 horas de que veas este video, más o menos, 8 o 10 horas, probablemente, si lo viste en cuanto lo subí, no sé, saldrá el nuevo trailer, nuevo trailer de Dragon Ball Xenoverse 2, Ah, no, no es cierto, ese ya, está muertísimo, ¿verdad? No, Xenoverse 2, es el mejor juego, el mejor, el mejor juego, por cierto, quiero aclarar unas pequeñas cosas, muchos de aquí conocen mi canal, que muy probablemente lo voy a dejar en la descripción, Es el canal donde subo noticias de videojuegos en general, donde está la guerra de las consolas, Playstation 5 y Xbox Series X, se me acusó de estar diciendo de que Xbox me pagaba por hablar bien de Xbox y cosas así, Porque dije que la Xbox es mucho más potente que la Play 5 y a un precio igual, que cómo puede ser posible que te vendan la Xbox más potente al mismo precio que la Play 5, que es, pues, literalmente inferior, ¿cómo es que Playstation se atreve a eso? Pues bueno, me dijeron de todo, ¿y qué pasó? Hoy salió la noticia, o más bien ayer, de que Assassin's Creed Valhalla irá a 4K reescalados, y en Xbox irá a 4K nativos, o sea, 4K reales. ¿Qué son 4K reescalados? Es un falso 4K, no es 4K, es un falso 4K, que literalmente se queda muy por debajo, para que en lugar de ser 4K sea 4K reescalado, es que literalmente hay una muy gran diferencia entre la potencia del Xbox y el Play 5, y el Xbox está muy por delante. Solo para aclararlo, para los que decían, ¡Eh! ¡Te pagaron! ¡Eh! ¡Te pagaron! ¡El PlayStation es mejor! ¡Se te va el plúmero! Cuando les decía yo las cosas malas que tenía el Play, y ellos, siempre que le dices algo a alguien, que defiende algo, como cuando hablaba mal de Xenoverse, siempre defendían cosas que eran indefendibles. Ahora, les digo, si eres de Latinoamérica, tienes que ver los videos del otro canal, si estás pensando en la nueva generación, porque, literalmente, la mejor opción para Latinoamérica es Xbox, por el precio, porque literalmente es mejor, y porque literalmente te ahorras muchísimo dinero en juegos. ¿Ok? Y porque comprarse Play 5 es comprarte una consola inferior al mismo precio que una superior en todos los sentidos. Quería aclarar eso solamente por, pues, porque sí, Ahora, el nuevo modo de juego de Dragon Ball Cácaro sigue fallando. Hoy en la mañana lo probé de nuevo. Sigue fallando. ¿Por qué? No sé. No es aburrido, ¿eh? Hasta parece muy divertido. Me he estado divirtiendo, pero, oye, te enojas cuando estás jugando, y de repente, sin previo aviso, así de la nada, pues, literalmente, tu, tu partida, ¿cómo decirlo? tu juego, tu juego, así lo diremos, tu juego literalmente se crashea en Play 4, esto no es broma, conocen a DMG Gaming, el que trae las noticias de Dragon Ball Cácaro, ese sujeto es el, el más fanático de Dragon Ball Cácaro, y yo, que me consideraba un súper fanático, creí que yo era, no, ese es, pues, a DMG Gaming, en Play Station 4, no sé si es 4 Pro o 4 normal, la verdad, no tengo idea, en Play 4, el juego, le dice error de conexión, y se le crashea el juego, o sea, se le, se le cierra, súmenle que, las pantallas de carga del nuevo juego de Dragon Ball Cácaro, de cartas, el de cartas, que es el, el negativo aquí, el malvado, pues, están súper tardadas, pobre DMG Gaming, literalmente, a mí también me da error de conexión, en Xbox One X, no sé, reinicia la aplicación, pero si tienes que esperar un montón, otra vez, para volver a conectarte, es una porquería de, de momento, espero solucionen lo de las pantallas de carga, que, mi, mi Xbox, jamás había hecho ruido, o sea, jamás, nunca en la vida había hecho ruido, con el modo de cartas, en serio, empezó a hacer ruido, empezó a hacer ruido, con el modo de cartas, Dios mío, eso no está bien, es la peor optimización, bien, el DLC 2, en las próximas 24 horas, que puede ser, en 5 horas, en 10 horas, 15 horas, pero es en las próximas 24 horas, saldrá el trailer, en el cual se anunciará, la fecha exacta, del lanzamiento del DLC 2, que aparentemente, será el día siguiente, en el caso de Japón, podría ser el 2 de noviembre, en el caso de México, sería el 1 de noviembre, ok, perdón, en el caso de Japón, sería el 3 de noviembre, y en el caso de México, sería el 2 de noviembre, espero se haya entendido ahí, ya está lista la actualización, es lo único que puedo decir, no entiendo, por qué no lo han liberado, entiendo, qué es lo que hacen a veces, casi siempre se esperan, al día viernes, ok, viernes o sábado, en este caso, o domingo de Japón, digámoslo así, en este caso, se esperaron al día domingo, que será pues, literalmente, en las próximas horas, o lunes, no sé, y literalmente tendremos, las nuevas noticias, de Dragon Ball Kakarot, si llega a fallar, todavía espérense, el día domingo, ok, el día domingo, bueno, el día, que sería, el día lunes, en la madrugada, puede ser que salga ahí todavía, pero ya después, ya no, ya es mucha la espera, ya está completo el DLC, ya está la actualización, ya está todo, todo está para que salga el DLC, es triste, que se hayan retrasado tarde, tanto, y probablemente, van a tardar más, en arreglar el modo online, de Kakarot, que va mal, va mal, es divertido, a mí me gustó, y hay mucha gente jugando, también me gustó eso, que hubiera mucha gente jugando, y te encuentran las partidas, muy rápido, pero el problema aquí, realmente, es que va mal, va mal el nuevo modo de cartas, no malas y normalas, y va medio mal, no, 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 va muy mal, va muy mal el nuevo modo de cartas, no es bueno que esté mal el modo de cartas, no, no es bueno, creo que tiene futuro, podría ser, o sea, ya sin las animaciones, puede ser, pero tampoco, o sea, tampoco va a tener el éxito mundial, no, 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 pero, puede ser que le vaya bien, sobre todo en Japón, le va a gustar a la gente de Latinoamérica, no creo, no creo que haya muchos fanáticos en Latinoamérica, de este modo de juego, ya existe Yu-Gi-Oh, pero es una alternativa, a un juego de Yu-Gi-Oh bien, o sea, está bien estructurado, es como un juego de mesa, así, es un juego de mesa, de Dragon Ball, así lo veo exactamente, un juego de mesa online, que desgraciadamente, depende mucho de los micropagos, y es difícil, recolectar, los puntos, para las cartas, de momento ha sido, difícil, sobre todo, porque no se termina, no puedes ni terminar los, los encuentros, de hecho, el siguiente encuentro, que ven ahí en pantalla, no, no lo termino, se me desconecta, así que por eso, no lo van a poder ver, además que voy a terminar el video, antes de que lo terminen de ver, pero ahí se me desconectó, el primero lo jugué, en la mañana también, todo bien, terminé bien, segundo, se me desconectó, juego con cable, aclaro, juego con, con el cable conectado, al Xbox, así que no es que se me fue, el Wi-Fi, ni nada, no, no, y luego, para colmo, esto me da asco, cuando regresas, te dice, has perdido, porque te has desconectado, oye, pero es que yo no me he desconectado, es que tu mugre juego, me desconectó, no, yo no me desconecté, tu mugre juego, me desconectó, las cosas como son, te hacen perder, si, perdí como, no sé, una vez, de que yo sí perdí, o dos, que sí perdí, de verdad, y las demás, todas las he perdido, por desconexión, es difícil, no me gusta, no me gusta, que se desconecte, no me gusta, tener que requerir, de internet, para jugar un partido, contra la computadora, no me gusta, tener que requerir, de internet, para jugar el tutorial, no me gusta, es una porquería eso, pero bueno, pues ahí está, el nuevo juego de Dragon Ball Kakarot, malo, el DLC aparentemente, será muy bueno, quiero ver el nuevo combo, de verdad, me urge, me urge, ver el nuevo combo, de Dragon Ball Kakarot, me urge, me mega urge, hasta la próxima amigos, suscríbanse, los que no se suscriban, ya saben lo que les pasa, ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? se pierden de los videos, ah, pues no me suscribo, pero también, te jala la mano pachona, hasta la próxima, cuídate y bye, suscríbete,